1, 4, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 16, 17, 18, 17, 17, 18, 17, 18, 18, 18, 20, 18, 18, 18, 19, 19, 16, 19, 20, 20, 20. ¿Estuvo buena? ¿La carrera? Sí, estuvo buena, nos cagamos de estrios y Así, 19, 19, 20. ¿Por qué? ¿Qué les tocó? Como al medio del día. No, no, porque dime, porque... ¿Qué ruido? Ahí. hoy hace tiempo que no vengo al cerro quien se la conoce? yo yo la vi aquí hay una curva así después una así si go go rrrrrrra rrrrra 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 por la izquierda buena ahora ¡Viva! ¡Upa! ¡No! 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 ¡Ay, este lo de lo julio! ¡No! 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 ¡Yup! ¡No! 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 Ya... ¡Tanga! va 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 acá a la izquierda al tiro a la derecha pasa por arriba de la roca aquí aquí ahí justo arriba acá de la roca pasa por arriba también aquí si yo oh 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 no 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 ¡Oh! ¡Con la izquierda! Es más suelto que la cresta, así que cuidado ¡Oh! 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 ¡Le venga el pedal, weón! ¡Oh!